Mira, mamá, de mí me pones pinta cada vez que quieres. Pero pues eso no es ningún secreto, ¿verdad? No, ¿por qué mejor no nos sentamos y platicamos y me escuchas? Mira, sí es cierto que mi papá ayer nos interrumpió, pero para mí lo más importante de esa plática, pues, no era Carlos, sino tú y yo. Perdón, pero no te entiendo, no sé a qué te refieres. Pues, mamá, es que a mí me gustaría que tú y yo platicáramos más, que nos dijéramos las cosas que sentimos por dentro, lo que nos pasa, ¿sabes? Pues, a veces yo te veo y digo, pues, chale, mi mamá no es feliz. Y pues, si es así, yo quisiera saber por qué, qué está pasando. ¿Te puedo preguntar algo? ¿Qué quieres saber? Mamá, tú estás teniendo problemas graves con mi papá, ¿verdad? Porque yo los escuché discutir, los escuché discutir, el otro día bien gacho y escuché todo y... Pues, quiero saber por qué mi papá te preguntó que si tú tenías otro hombre. ¿Por qué? ¿Qué? Carlos. Hola, Isabela, ¿cómo estás? Bien, feliz. Pues, qué bueno, estés de buen humor, me alegro. Bueno, me llamaste y vine lo más rápido que pude. Supongo que recapacitaste, ¿no? ¿Cómo? Pues, que aceptaste que vamos a tener un hijo y por eso nos tenemos que casar y ser felices. Isabela. Mi amor, escúchame, la felicidad no es tan fácil, pero yo estoy dispuesta a recorrer ese camino contigo. Y no pasa nada, yo sé que esto es una etapa y un momento difícil, pero no hay nada que un hijo no puede resolver. Él nos ayuda ahorita y luego ya le damos todos los demás para él. Isabela, no sé de qué estás hablando. De ti, de mí, tonto, de nosotros. ¿Qué haces? Mi amor, estoy dispuesta a olvidar a la colegial, te lo prometo. Sí, Isabela, pero yo no. Yo no. ¿Cómo? A ver, no sé qué te pensaste, Isabela. Te pedí que vinieras al hospital esta mañana porque un amigo mío obstetra te va a hacer un examen. ¿Sí? Él te va a hacer un aico para dar lo del niño. ¿Sabes qué eres? ¿Qué? ¡Un idiota! Eso es lo que eres, un idiota, lo peor. Eres, eres lo peor. Yo ya me hice uno. ¿Tú qué te piensas, Carlos? Sí, Isabela, quiero que te lo hagas en presencia mía, nada más que eso. Mira, que desconfíes de mí, te lo paso. Pero si no estuviera embarazada hasta me daría risa tu circo. Pero por respeto a este niño que ya empiezo a querer, no voy a permitir que dudes de él. ¿Entendiste? Solo te informé que ibas a ser papá. Pero te digo una cosa, yo no necesito nada de ti. Si mi hijo solo tiene mi apellido, se va a sentir más que honrado. Porque de León es un apellido que todo el mundo llevaría ahí con orgullo. ¿Te queda claro? ¿Terminaste? Sí. Di lo que tú quieras, si ya está decidido. Hoy te haces ese examen. No. No me lo voy a hacer. ¿Está el médico? No, me lo voy a hacer. ¿Está el médico esperando, por favor? Mi amor, yo estoy embarazada, idiota. Y si no lo quieres creer, allá tú. Pero te lo juro por la vida del hijo que estoy esperando que sí lo estoy. Tengo aquí en mi vientre un hijo tuyo, Carlos, de los dos. Pues sí, tu papá y yo discutimos mucho. Él tiene su carácter y pues yo el mío y eso no significa que tengamos problemas. Mamá, es que yo no estoy hablando de sus problemas en general. Yo lo que quiero saber es la discusión que tuvieron el otro día. ¿Por qué mi papá te echó en cara que tú tienes otro hombre? Eso no es verdad. Yo soy una mujer íntegra con valores morales muy sólidos. Bueno, y entonces, ¿por qué mi papá te dijo eso, pues? Porque tu papá es un acomplejado por eso. Fue al banco y vio que uno de mis jefes me saludó con afecto y bueno, ¿qué? Pues enceló por eso y que no hice nada. Pues es que sentir celos no significa que seas un acomplejado. Porque siempre tienes que defender a Pedro aunque no tenga la razón. Mamá, pues que mi papá te adora y yo sé que él te quiere mucho. No pienso seguir discutiendo lo mismo. Mamá, yo soy su hija y tengo derecho a saber qué es lo que está pasando. Mira, no es que ustedes siempre hayan sido muy cariñosos, pero últimamente están más distanciados que nunca. El otro día se pelearon también por una supuesta mentira que tú le habías dicho a mi papá. Quiero saber qué está pasando. Bueno, como no nos ves dándonos opapachos, ¿entonces qué? ¿Por eso ya tenemos problemas? Pues no, así soy yo, seca, distante. Siempre lo he sido. La verdad es que tampoco te voy a negar que estoy decepcionada de tu papá. Pero, ¿por qué? Mi papá es el mejor hombre del mundo, hombre. Yo hubiese querido que Pedro fuera más ambicioso en la vida. Pero no, Pedro es un mediocre. Se conformó con ser un simple jardinero. Soy un simple jardinero que adoro a su trabajo. Pero, sobre todo, adoro a mi hija. Oye, qué bonita estás tú, ¿eh? Tú te vienes conmigo, ¿eh? ¿Estás embarazada, Isabela? ¿No te parece increíble? Sí, claro que sí. ¿Verdad? Hermano, Felipe, ¿vas a ser papá? Entonces, quiere decir que va a haber una boda muy pronto. Entonces, vamos a ser doblemente compadres. El padrino de tu boda y el padrino de tu hijo te felicito. Felipe, cálmate. ¿Pero cómo me dices que me canes? Esto hay que celebrarlo. Déjame solo con Isabela, Felipe, por favor. Sí, sí, claro. Vete, por favor, vete. Vas a ser la mamá más hermosa de México. Siguiente, Felipe, por favor. ¿Tú sabías que estaba Felipe y la fuera escuchando, no? No, no lo sabía. ¿No sabías? No. ¿Por qué hablaste todo lo que tenías que hablar cuando él estaba ahí atrás escuchando? Porque mi hijo me causa orgullo y una vergüenza como ti. Porque yo sí estoy feliz de ser madre. Estás muy enamorada. Vamos a hacer el examen ahora mismo. Entonces, vamos a hacerlo. No lo voy a hacer. Vamos a hacer ese examen. Ahora mismo. ¿Dónde está? ¡Despierta! Te estoy hablando. ¡Levántate! ¿Dónde está? ¿Qué pasa? ¡Contéstame! ¿En dónde está Leopoldo? ¡Ay! Isabela. Isabela, por favor. Tú y yo no hemos terminado todavía. No, no, no. Terminamos en el momento en el que empezaste a dudar de mí. Pero sobre todo en la existencia de nuestro hijo. No, mira. Mejor de mi hijo. ¿Cómo no quieres que dude de ti si no te quieres hacer el examen con el obstetra amigo mío? No, no. Yo no me estoy negando. Pero me duele, Carlos. Bueno, te duela. Te dé miedo que descubra la verdad. O cualquiera que sea tu razón, hoy mismo salgo de dudas. Vamos a hacer ese estudio. Carlos. Isabela, ven conmigo. Ya. Isabela, vamos. Por favor. Perdón que lo interrumpa, doctor, pero acaba de haber un accidente automovilístico y hay muchos heridos de gravedad. Lo están esperando en la sala de urgencia. Enseguida voy, Graciela. Enseguida voy. Espérame aquí. Y no estoy jugando. Hoy salgo de dudas. Espérame aquí. Esta vez me salvo un milagro. Pero que voy a ser la próxima vez. Porque no puede ser un hombre normal que me cría ya. Pero no le voy a dar el gusto. No. Yo me voy, pero Carlos va a regresar a mi lado. Y va a regresar queriéndome como nunca va a poder querer a esa colegial. No te vayas. Gracias. No creí que este amor pareciera así, donde nadie buscaba, no lo vi, sin querer llegó, se corró hasta aquí, abriéndome el alma. No me dio ni tiempo de alertarme, y caí en las manos del destino y su conspiración, fue quien te acercó hasta de mí, y así me enamoré de ti. Hoy no puedo pensar en nada más, al cerrar los ojos aquí estás, y es que al parecer mi corazón, ya tomo esta decisión. Quiero estar contigo en donde estás, llévame a tu lado a donde vas, porque ya eres tú mi dirección, del raminos donde vas. El único hombre que me interesa, el único del que he estado enamorada, que eres tú. Yo también te quiero, Andrea. Más de lo que te imaginas. Sí, pero qué triste es tener que compartirte con otra. No, 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 no lo digas así, tú sabes muy bien que no la quiero, en cambio lo nuestro es otra cosa. Esa otra cosa, ya me está empezando a cansar, Luis, estoy harta de tener que compartirte, yo quiero que seas mío nada más. Si no la quieres, ¿por qué no te divorcias y te casas conmigo? Mira, mi sol. ¿Qué onda, papá? ¿Te gusta? Ay, me encanta, muchas gracias. Esta planta la compré para mi sol. Para mi sol que alumbra cada día de mi vida. No. Papito, cada detalle que tienes con mi boneta, eres el mejor papá del mundo. Ay, gracias, hija. Y cuéntame, ¿cómo vas? ¿Ya estás casi lista? Pues, en esas andamos ya, ya casi. Mmm, qué bien. Hija, yo quiero hablar contigo, te quiero comentar algo, pero es algo un poquito delicado. Ah, bueno, pues espérame tantito, salgo de volón, pimpón ahí contigo. ¿Qué pasa, papito? Ah, sí, sí, hija. Ahora sí, dime. Espérame, espérame. Ay, hija, mi chiquita, bueno, yo siento que es delicado lo que te voy a decir porque, porque anoche vi a Camila como muy interesada en Carlos y si es tu amiga y sabe que él es tu novio, eso no se vale entre cuatachas, ¿no? Papi, pues es que Camila no sabe que Carlos y yo somos novios. ¿Cómo? No, 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 pues ahora sí no entendí nada. Sí, no, pues yo no le he dicho, porque a Camila también le gusta a Carlos. No, 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 mi amor, eso sí está muy grave, tú tienes que aclarar esta situación, pero cuanto antes, ¿eh? Ya sé, lo que pasa es que pues no he encontrado el momento, no he encontrado la forma de hacerlo, pa. Y mira, a mí me late que, pues más bien es el papá de Camila el que está muy insistente y interesado en que ellos dos estén juntos. Pues como él piensa que Carlos es un muy buen partido. Ay, no, 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 Fernanda, mira, sea como sea, esta situación no está bien, no es nada normal. Pues sí, pa, pues es que no me he animado a decirle porque yo no quiero perder su amistad, Camila es mi mejor amiga, la quiero mucho. No, 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 hija, tú tienes que decirle la verdad, hablar con ella y aclararle todo esto. Mi amor, la mentira siempre sale, tarde o temprano, pero sale. Además, no es normal que Camila, sabiendo que Carlos es tu novio, le esté coqueteando así, de delante de ti, en tu propia cara. Mi amor, si no lo haces, no solo vas a perder su amistad, sino que se van a terminar odiando a muerte. Imposible. Nunca. Luis, a veces el amor no es suficiente, para una mujer también es importante su seguridad. No tienes que preocuparte por eso, yo puedo darte todo lo que necesites. Es más, si tú quieres, deja de trabajar, yo estoy dispuesto a apoyarte, ¿sí? Sí, sí, claro, como tu amante. No, no, más bien porque te quiero, no lo digas en esa forma tan despectiva. No intentes disfrazarlo, ser tu amante es igualmente demigrante. Pero Andrea, yo creo... ¿Sabes qué me dijo tu mujer? Andrea, me advirtió que si seguía con un hombre casado, mi destino iba a ser el de la eterna amante. Yo no quiero eso para mí, Luis. Ya no más. Cuando Fernanda regrese del crucero le voy a decir que Pedro y yo nos vamos a divorciar. Ay, amiga, ¿seguro? Lupe, por favor, hay que elaborar el cheque para pagar las publicaciones de prensa del acta de junta de consejo, por favor. Ya lo hice, lo mandé a administración para la firma, lo voy a buscar en vez. ¿Estamos bien? Muchas gracias, Lupe. Amelia, ayer noté que se puso un poco incómoda cuando la invité a salir enfrente del jardinero. Sí, licenciado, es que usted sabe cómo es la gente. Sí. Me invita de la manera más cordial a tomar algo y a platicar y después se ponen a chismear lo que no es. Sí, 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 tiene mucha razón y es que una mujer como usted, de su casa, trabajadora y en vez de divorciarse, pues tiene que cuidar muy bien su reputación, ¿no? Por cierto, Amelia, ¿hoy no tiene ningún compromiso familiar? No. Bien, entonces, ¿qué le parece si salimos a tomar algo después del trabajo?